¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe del Culto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual que me han pedido mucho. Este ritual es para estas personitas que tienen a sus hijos que realmente no hacen caso, que se meten en problemas, que te están trayendo problemas a la casa, a la familia, a sus hermanos, a sus papás. Pues este ritual es para que esta persona dominarla, para que esta persona se calme, para que esta persona sea totalmente diferente, que empiece a tener todos esos cambios a lo positivo. Este ritual también lo puedes usar para si quieres dominar a alguien, sea tu jefe, sea tu pareja, tu novio, también lo puedes usar. Pero realmente este ritual lo estoy haciendo para que esta personita sea tu hijo, puedes dominarlo, ¿ok? Que baje un poquito ese carácter que tiene, que de todo contesta, de todo le parece mal, quiere hacer lo que le da la gana. Pues este ritual nos va a ayudar muchísimo para eso. Es muy sencillo, pero realmente es muy fuerte, muy poderoso, nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Este ritual lo puedes hacer en el momento que sea, solamente pues tienes que estar listo o lista para hacerlo, ¿ok? Esto lo puede hacer la mamá, el papá, no importa quien lo haga, ¿ok? Pero tiene que estar 100% enfocados y creyendo en lo que estás haciendo para que las cosas funcionen. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar algo de cristal, sea un vasito, sea una copa, lo que tú tengas de cristal. Y vas a poner agua natural, agua de la que tú tomas, ¿ok? Y vamos a ocupar una vela blanca, ¿ok? No puede ser de otro color, tiene que ser una vela blanca, ¿ok? Y aparte vamos a ocupar un bálsamo que se llama bálsamo tranquilo. No sé si lo puedes ver aquí. Este bálsamo lo puedes conseguir en cualquier tienda esoterica o en cualquier lugar en internet. Ya saben que todo se consigue por internet, ¿ok? Y aparte vamos a ocupar poquita azúcar. Azúcar de la que tengas. Sea azúcar morena, azúcar blanca, la que sea. Y vamos a ocupar un papelito en blanco, ¿ok? Un papelito en blanco que no tenga absolutamente nada de líneas, nada de rayas, absolutamente nada. Y ustedes ya le han cortado las cuatro orillas para quitar las energías de terceras personas que trabajaron en el papel. Y poner las energías de nosotros. Poner las energías en lo que estamos necesitando, en lo que estamos pidiendo. Ok, y vamos a ocupar un lapicero negro. No puede ser de otro color. Tiene que ser negro. Sea marcador, lapiceros, como le digas en tu país. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vas a agarrar la vela. Ok, vas a agarrar la vela y vas a poner el nombre de esta persona. De tu hijo, en este caso. Lo vas a poner de la parte de abajo hacia arriba. Vas a poner su nombre completo y su fecha de nacimiento. Lo vas a poner tres veces. Ok, de abajo hacia arriba. Y cada vez que lo estés poniendo, vas a estar pidiendo que esta persona deje de ser de esa manera. Que deje de ser enojón. Que deje de traerte problemas. Que cambie, que sea otra persona. Que cambie totalmente a una persona más consciente, más tranquila, más respetuosa. Ok, le vas a poner el nombre tres veces. Como te dije, de abajo hacia arriba. Después que lo hiciste, vas a prender tu vela. Ok, vas a prender tu vela. Vas a prender tu vela con cerillos de madera. No con encendedor. Ok, con cerillos de madera. O, si no tienes cerillos de madera. Porque me han mandado muchos mensajitos, mi gente. Que no tengo cerillos de madera. ¿Cómo puedo prender una vela? Ya les he explicado en otros rituales. Si no tienes cerillos de madera. Puedes prender una vela con cualquier otra cosa. Con un encendedor o lo que sea. Otra vela que no sea esta. Ok. Y después puedes prenderla de la misma vela. De esta manera. Ok. Y voy a ponerla por aquí para que no se nos vaya a caer. Que quede bien. Recuerden que los rituales que yo les hago son informativos, mi gente. Ustedes son los que deciden si lo hacen o no lo hacen. Ok. O a quién se lo hacen y a quién no se lo hacen. Otra cosa muy importante. Recuerden que están trabajando con fuego. Tienen que tener mucho cuidado. No pueden hacer los rituales y dejarlos ahí e irse. Tienen que estar cuidando. Pues se puede caer esta vela y puedes causar un accidente. Eso ténganlo muy en cuenta. Ok. Ya tienes tu vela lista. ¿Qué vas a hacer? Vas a poner el nombre de esta persona. En este caso de tu hijo. Vas a poner el nombre completo. Y su fecha de nacimiento. Ok. Lo vas a poner exactamente a la mitad del papel. Su nombre completo y su fecha de nacimiento. Ok. Y después. Vamos a agarrar este papel. Y vamos a estar sobándolo. Pasándolo en la energía de nosotros. Y vamos a estar pidiendo. A quien ustedes quieran pedirle. Mi gente. Si ustedes creen en la Santísima Muerte. Pues le piden a la Santísima Muerte. Si creen en Dios. Pues en Dios. Si creen en la Virgen. En la Virgen. Un santo en el que ustedes crean. Ok. Le van a estar pidiendo que les ayude a que esta persona cambie totalmente. Que esta persona deje sus comportamientos. Sus actitudes. Ok. Y que sea otra persona. Ya que lo pidieron. Ustedes pídanlo. Con fe. Creyendo en lo que están haciendo. Y no dejen de frotar el papel con el nombre de esta persona. Ya que lo hicieron. Lo van a meter en el agua. Con el nombre hacia arriba. Como lo ven aquí. Ok. Y después de eso. Le vas a poner azúcar. Tú le puedes poner tres cucharadas de azúcar. Que caiga encima. Del papel. Tres cucharadas le vas a poner. Y después le vas a poner el bálsamo. Le vas a poner cinco gotitas nada más. Cinco gotas. Lo vas a abrir. Le pones cinco gotas nada más. Y así lo dejas. Ok. Ya que lo tienes listo. Tú lo vas a poner cerca de la vela. Ok. Antes de que lo dejes aquí pegado a la vela. De esta manera. Tú puedes frotar tus manitas. Sin tocarlo. Y puedes estar a ponerlas de esta manera. Y puedes estar rezando. Ok. Puedes estar rezando cinco padres nuestros. Ok. Ya que lo rezaste. Vas a dejar que la vela se termine. Cuando la vela se termine. Lo que sobre de la vela. Eso ya hizo su trabajo. Lo que sobre ya lo podemos tirar. Este no. Este lo vamos a guardar. Por siete días. Por siete días. En lo alto de algo. O sea. En lo alto de su closet. De su bureau. Que esté en lo alto. Pero nadie puede agarrarlo. Nadie puede mirarlo. Absolutamente nada de eso. A los siete días. Lo que vas a hacer. Que todo esto. Lo vas a tirar. Lo vas a tirar al baño. Ok. Lo pones adentro del baño. Le bajas. Que se vaya en el agua. Que se vaya. Todo esto. Junto con el nombre. Que se vaya todo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que a esta persona. Se le quite todo totalmente. Que se vaya. Que se retire. Para que esta persona sea otra. Ok. Haz este ritual. Te va a ayudar muchísimo. Para todas estas personitas. Que me estuvieron pidiendo este ritual. Que fuera sencillo. Pero que fuera muy fuerte. Pues aquí lo tienen mi gente. Les va a ayudar bastante. A que esta persona cambie. A que esta persona sea otra mi gente. Ok. Pues háganlo con mucha fe. Con mucho amor. Mi gente. Les va a ayudar bastante. Y no dejes de suscribirte a mi canal. Príncipe lo oculto. Compartir. Darle like. Darle a la campanita. Recuerda que aquí está mi número de WhatsApp. Solamente mi gente. Es mensajes de WhatsApp. No contesto llamadas. Ni videollamadas. Mi gente. Ok. Así es que si necesitas una consulta. Pues me mandas un WhatsApp. Y te mando la información. Si necesitas algún trabajo personalizado. Pues me mandas un WhatsApp. Y te mando toda la información. Sale mi gente. Pues aquí se los dejo. Muchísimas gracias. Los veo en otro video.